La sandía es una fruta con un sabor único que combina bien con una variedad de otros ingredientes. Se puede comer solo o mezclado en ensaladas, postres y guisos. Por otro lado, el queso se ha convertido en una de las opciones de alimentos más populares en todo el mundo. Está hecho de leche y envejecido durante al menos 30 días para crear madurez en el sabor y la textura. Sin embargo, muchas personas sienten curiosidad por saber qué pasaría si comieran sandía y queso al mismo tiempo. Precisamente en este video, vamos a revelarte cuáles serían los posibles efectos al consumir ambos alimentos. Además, vamos a indicarte cómo podrías comer la sandía y el queso de forma segura, así como las precauciones que debes tomar en cuenta al comerlos. Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza, hoy te vamos a hablar sobre qué pasas y cómo sandía y queso. La sandía es una excelente fuente de vitaminas e hílicopeno, que puede ayudar a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Además, tiene un índice glucémico bajo. También contiene citrulina, un aminoácido que ayuda a reducir la presión arterial. Mientras que el queso es una gran fuente de calcio, proteínas y zinc. También tiene una buena cantidad de vitamina B12 y potasio. Se ha descubierto que el queso ayuda a perder peso, ayuda a digerir mejor los alimentos e incluso puede reducir los niveles de colesterol. Pero, ¿y si comes sandía y queso? La idea de combinar sandía con queso puede sonar extraña, pero esta combinación en realidad es un refrigerio refrescante para el verano. La sandía tiene un agradable sabor dulce que se puede combinar con el sabor salado del queso. Muchas personas disfrutan el contraste único de sabores en esta combinación de frutas y lácteos. Aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta antes de disfrutar comiendo sandía y queso juntos. Por ejemplo, los diferentes tipos de quesos van bien con la sandía. Algunos de los más populares son, queso azul, queso brie, queso cheddar, queso fete, queso bude y el queso de cabra. Antes de continuar con el desarrollo del contenido recuerda darle me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Es importante destacar que a pesar de que la sandía es una fruta que tiene muchos beneficios para la salud, también está asociada con algunos riesgos. Algunas personas pueden tener reacciones alérgicas a la sandía, mientras que otras pueden experimentar problemas digestivos como gases, hinchazón y diarrea cuando comen demasiada sandía o con demasiada frecuencia. En ese mismo tenor los quesos se elaboran con leche y, a menudo, se comen con moderación como parte de una dieta equilibrada. El queso, por otro lado, podría no ser tan saludable para usted porque contiene altos niveles de sodio y grasas saturadas, lo que puede aumentar su riesgo de enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular. Por lo tanto, tenga las debidas precauciones al momento de mezclar y preparar la sandía y el queso para posteriormente comerlo. En caso de que tengas alguna duda al respecto, le recomendamos que acuda a un nutricionista o dietista. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda darle me gusta al video, así como nos dejes tus comentarios y te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de mucha más información.